Mamita, estoy con fuerza Yo que tenía y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor De nuevo solo estoy Igual ayer que hoy Estoy sin ti, sin tu amor A pesar de mi temor Los intentos y el calor De una ilusión que mi corazón Me dice que volverá Muy cerca puede estar El día en que ya Debe renacer, de florecer Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Mi vida ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mí Podré yo ser feliz Seré feliz con su amor Seré feliz con su amor A pesar de mi temor Estoy sin ti, sin ti, sin ti Voy sintiendo ya el calor De una ilusión que mi corazón Me dice que volverá Muy cerca puede estar El día en que ya Debe renacer, debe florecer Todo aquello que tenía Y hoy al recordar Los momentos que vivimos Vivimos mi vida Ya nunca será La misma sin su amor Si ella vuelve a mí Podré yo ser feliz Seré feliz con su amor Seré feliz con su amor Fuerza Yo soy Esteban y la patrulla 15 Ok, alright Hace tiempo mi amor Que estoy pensando en ti Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí Nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo mi amor Que estoy pensando en ti Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí Hace tiempo mi amor Que estoy pensando en ti Pero dicen que tú Nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí A mí, a mí, a mí, a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí Hace tiempo mi amor que estoy pensando en ti Pero dicen que tú nunca vendrás a mí ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí!